Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Pues para todo desconocido que se realizará la COP16 aquí en nuestro país, en el departamento del Valle, en Cali. Y venimos desde el Cauca vinculándonos, el señor gobernador, la CRC, para que en este evento el Cauca tenga una representación. Hoy se realizó este foro con miras a socializar, a darle a conocer a la comunidad de qué se trata. Y la idea es de esta forma vincular a todos los entes, a todas las personas, estudiantes, a la academia, para que este evento en la ciudad de Cali sea un éxito. Todos saben, el Cauca es el departamento más biodiverso de Colombia y uno de los más diversos del mundo. O sea que si no aprovechamos esta oportunidad que tenemos en estos momentos para darlo a conocer, no se justificaría darlo a conocer de otra forma. Creemos que el departamento del Cauca tiene una linda oportunidad para que el mundo conozca esa biodiversidad y que inviertan en nuestro departamento y nos ayuden a conservar el medio ambiente que nosotros desde el Cauca lo venimos haciendo con recursos propios, con nuestros propios esfuerzos. Y queremos que la comunidad internacional se vincule y nos provea de recursos para seguir haciendo ese sostenimiento ambiental.